La oportunidad en nombre del Gobierno La oportunidad en nombre del Gobierno Conociendo como conocemos esta tierra El futuro de Aragón está en su estatuto Y lo que representa el estatuto El respaldo que tuvo el estatuto Tanto en las Cortes de Aragón Como en el Congreso, los Diputados Y en el Senado El futuro de Aragón está en el estatuto El futuro de Aragón está en su estatuto El futuro de Aragón está en su estatuto